Ahora es momento de darle la bienvenida a Lucas Corrales, el exmilitante de Patria Grande. Lucas, bienvenido aquí a la radio del canal de Leco. Te saluda Andrés Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos, Lucas. Bueno, atentos a que dentro de este espacio político, ustedes están organizando, están llevando adelante distintos espacios específicamente para varones. Y pongo esta palabra en particular porque, bueno, quiero saber de qué se trata esto que están articulando. Bueno, tiene que ver en realidad con hacernos un poco cargo como varones de la interpelación que nos está haciendo constantemente el movimiento de mujeres y disidencias, del feminismo, que desde hace años ha ocupado fuertemente la agenda pública y política, tanto en la ciudad como a nivel país. Y, bueno, en esas consignas por ahí que levantan un montón de mujeres y disidencias, una de las más fuertes por ahí tiene que ver con la erradicación de la violencia. Y ahí es donde nosotros como varones empezamos a problematizarnos porque en realidad quienes ejercemos la violencia somos varones y no siempre por ahí es en la misma medida, pero en mayor o menor medida todos los varones en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida o en alguna circunstancia ejercemos violencia, principalmente hacia las mujeres y disidencias, que tienen que ver por ahí con eso, desde la violencia por ahí más fácil de identificar, que puede ser física o verbal, hasta la violencia que ocurre en los pequeños actos cotidianos, desde el no hacernos cargo de determinadas tareas de cuidado, o en el caso de asumir tareas en el hogar, elegir cuáles hacer y elegir cuáles no. Son pequeñas cosas que estamos pensando y que nos damos cuenta que afectan principalmente a las mujeres y a las disidencias en términos de eso, después privilegios que tenemos nosotros por poder elegir o poder circular libremente, ejercer determinados privilegios tanto en la vida pública como en los privados. Bien, ahora, ¿y quiénes integran este espacio? Porque se me ocurre, Lucas, que también allí habrá voces disímiles, teniendo en cuenta que más allá de una cuestión de género, también lo generacional, si se quiere, aquel que es más contemporáneo, por ahí tiene una mirada distinta, alguien que tiene, no sé, 20 años más. ¿Ustedes suman todas las voces? Mirá, nosotros en el espacio por ahí más de Patria Grande, somos en general entre, no sé, entre 25 y 40 años quienes participamos del espacio, pero el sábado hicimos una asamblea de varones abierta, en la cual participaron muchos varones que no son militantes de Patria Grande, y ahí hubo más diversidad generacional, hubo gente por ahí que tenía más de 50, más de 60, que está interesada. Yo creo que no se trata tanto de una cuestión de edad, sino de una cuestión de, eso, de mentalidad, si se quiere, o de apertura. Claro, te decía de edad porque por ahí surgen visiones diferentes, ¿no?, de lo que puede ser ese, digamos, ese debate, teniendo en cuenta que, bueno, generacionalmente hay distintas maneras de ver las cosas. Por eso, digo, ponía la edad acá, como en este término, siempre pensando que puede ser un debate enriquecedor, sobre todo. Sí, sí, nosotros, digo, por eso también planteamos lo de la asamblea de varones, que hubo una el sábado y va a haber otra el 8 de mayo, que es bien abierta, y la idea es que se sumen todos los varones que tengan ganas. En general sabemos que van a participar varones que en algún sentido tienen ganas de pensarse a sí mismos, digamos, y cambiar a determinadas cosas que sabemos que no están buenas, digamos. Hay cosas que surgen, digo, a casi cualquier varón que le pregunte, seguramente no. A ver, danos ejemplos, porque eso nos gusta. Digo, ¿por qué lado empieza la reflexión o esa especie de mea culpa, si se quiere? Bueno, digo, desde tareas en el hogar, por ejemplo. Sí. Muchísimos varones no las asumen y si las asumen eligen qué hacer. Por ejemplo, estoy seguro que si hacen una encuesta en el ECO, ¿cuántos varones labran el baño en su casa? Va a ser el 10%, con suerte. Sí, y está siendo generoso. Bueno, y ahí me hago cargo yo también, creo que la veo el baño dos veces en mi vida, en mi casa. Sí. Entonces, ¿y por qué no lo hacemos? Y bueno, hacemos otras cosas, pero elegimos nosotros qué hacer, digamos. Eso es un privilegio que, digo, a mi compañera no le gusta lavar el baño tampoco y lo tiene que hacer, digamos. Entonces, ahí estoy haciendo uso de un privilegio que está bueno repensarlo. Desde ahí hasta camino por la calle y veo que alguien le grita algo a una mujer, digamos. Un varón le grita algo a una mujer qué pasa o le chifla, lo que sea, digamos. ¿Qué hago yo en esa situación? No hago nada, miro para otro lado, le digo algo, internet, y bueno. Son situaciones que las vivimos todos los días y que muchas veces, primero, las ejercemos los varones, digo, esas dos cosas las hacemos los varones, y los varones que no las hacemos, en general, somos en algún sentido cómplices de eso, porque lo vemos, sabemos qué pasa y no hacemos nada para que cambie. Entonces, por ahí, el objetivo de este espacio tiene que ver con pensar qué podemos hacer los varones que queremos cambiar eso para cambiar nuestras propias prácticas y para poder cambiar un poco la sociedad, digamos, en lo que podamos. Claro, digamos, ir un poco a la acción, ¿no? Dejar de que sea omisión, porque vos decías, bueno, muchas veces puede parecer cómplice que alguien dice algo a una mujer, algo fuera de lugar, y no te involucrás o no decís nada para no generar algún tipo de discordia. A ver, ¿cómo es la convocatoria a estas asambleas? ¿Cómo son? Si hay alguna temática específica que los convoca cada vez que se reúnen. Mirá, nosotros, la asamblea de varones ha sido abierta, hicimos la primera el sábado pasado, y recién está empezando a caminar ese espacio. La próxima va a ser el 8 de mayo y vamos a tener una reunión la semana que viene para organizarla, todavía no tiene una temática en particular, y lo que estamos buscando en realidad es seguir sumando voces como para enriquecer el espacio. ¿Está abierta a las mujeres? No, es de varones, ¿está bien? Bueno, ahí se arranca más mal. No, 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 porque tiene que ver con... Claro, no, está bien. ...con un espacio propio en el que podamos incluso... Está muy bien. ...generar una confianza que permita reconocer determinadas actitudes que tenemos, que por ahí muchas veces es difícil reconocerlas antes, mujeres. Y en líneas generales, Lucas, a ver, ustedes cuando ven que las mujeres vienen ganando terreno, o vienen por ahí expresando y ocupando por ahí espacios que antes no eran naturales, ¿no? Como decís, ¿vos qué crees que a los hombres les da temor? ¿Qué es lo que expresan en líneas generales? Y ahí hay... creo que hay... es muy distinto, digamos, cómo actúan los varones ante esas circunstancias. Yo creo que en términos generales sí, y de hecho me parece que la cantidad de femicidios que hay explica un poco ese... Ante ese avance de las mujeres, una reacción violenta de los varones, porque eso, genera incomodidad, a todos los varones nos genera incomodidad ese avance, digamos. Sí. Algunos entendemos que es algo positivo, y nosotros tenemos en la organización una frase que usamos mucho, que es cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, digamos, ¿no? Digo, que las compañeras avancen y ocupen lugares no implica que los varones tengan que dar un paso para todos. Claro, claro. Digo, esto lo tenemos claro. Pero es cierto que a todos nos incomoda la situación, porque nos hace reflexionar sobre cómo estamos actuando nosotros, digamos. Entonces me parece que es re valioso, digamos, asumir esa incomodidad y tratar de procesarla en términos positivos, digamos, bueno. Pero, digo, si me incomoda es porque yo estoy haciendo algo mal, entonces tengo que ver qué cambio. Totalmente. Bueno, y debemos decir entonces que van a realizar una próxima asamblea, digo, más allá de que yo te presenté como militante de Patria Grande, esto está abierto a cualquiera que quiera participar, que quiera expresar también sus ideas, sus aportes. Sí, así es. Y una cosita más que quería decir que me parece que es importante, es que eso, por ley, digamos, la ley 26.485, que es la de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, prevé que tenga que haber programas de reeducación destinados a varones que ejercen violencia. Bien. Esos son espacios que en Tandil por lo menos no hay todavía y está bueno que empezara a construirlos. Y en ese sentido me parece que está bueno que difundir, digamos, una herramienta que tiene el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que es una línea telefónica que se llama Línea Hablemos, que está destinada justamente a varones que ejercen violencia y que lo reconocen como un problema y buscan ayuda, digamos. Bien. Entonces, la línea telefónica es un teléfono de La Plata, porque el Ministerio funciona allá. Sí. 221-602-4003. Bien. Y cualquier varón que se reconozca que está en una situación, eso, que está ejerciendo algún tipo de violencia y que no sabe cómo resolverlo, cómo actuar, cómo cambiar, se puede comunicar ahí y va a ser asesorado. Perfecto, perfecto. Y para aquel que quiera, bueno, participar de la asamblea, ¿cómo se contacta con ustedes o dónde los ubica? Bueno, en las redes sociales de Patia Grande y de Marajunta, difundimos. Y si no, si quieren, puedo dejar mi mail para que me escriban, no hay problema, digamos. Bueno, dejamos la red social de Patia Grande, que es más fácil de ubicar, y a partir de allí enviar un mensaje y que ustedes les puedan contestar. Lucas, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, bueno, y también los felicitamos por este espacio que están logrando, así nos podemos entender todos un poquito más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, buena jornada. Lucas Corrales es militante de Patia Grande, contándonos acerca, bueno, de esta primera asamblea que se realizó, donde allí se han juntado un grupo de varones para decir, bueno, a ver, las mujeres están avanzando, nosotros nos tenemos que hacer cargo, tenemos que conocer un poquito qué es lo que están sintiendo, qué es lo que les pasa, tienen razón en esto. Bueno, me parece muy bueno que existan estos espacios, y también nos dejaba este número de teléfono, Lucas, por si alguien, bueno, realmente está teniendo un problema de violencia, o su pareja le dice, mira, me parece que sos violento conmigo, y alguien no se da cuenta, bueno, 221-602-4003, es un teléfono con características de la plata, pero bueno, se pueden comunicar allí.